Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vas a platicar acerca de cuando hay bacterias en la orina. Es un padecimiento que se ha vuelto muy común. Bacteriuria. Bacteriuria, exactamente. Es cuando hay bacterias en la orina. Entonces, pues vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a identificar, cuando así sea, y vamos a resolverlo para que no haya bacterias en la orina. Bueno, tenemos que ver, cuando nos dicen generalmente es cuando ya se nos hizo un examen, una análisis de laboratorio o de gabinete. También ahí puede aparecer una infección, ¿no? Cuando nos enteramos, ¿no? También se puede conocer en otras situaciones, ¿no? Cuando uno tiene algún padecimiento o tiene una infección. Pero hay que analizarlo, ¿no? Puede haber cuando hacen el examen de orina, así se llama. Puede haber, así mismo, presencia de leucocitos, de células epiteliales. En algunos casos, glóbulos rojos. Ahí determinan, pues, que lo que está incorrecto. Entonces, la presencia de bacterias en la orina, se puede verificar, ¿no? A través del examen de orina. Ahí es como se puede llegar a la certeza de que hay presencia o ausencia de estos microorganismos. Y ahí, de acuerdo al resultado, pues, se puede iniciar un tratamiento, ¿no? Bueno, aquí lo que buscamos, básicamente, es, pues, de inmediato, ¿no? Resolver. Tenemos que estar conscientes de que podemos atendernos con los síntomas. Pero sí, ya de las veces, cuando ya está bien clasificado, ya nos informaron bien de que hay bacterias. Bueno, de acuerdo a qué tipo de bacteria se puede hacer un tratamiento. Esto es en la alopatía. Pero en la medicina tradicional, pues, generalmente, sea la bacteria que sea, las plantas. La desactivan, eliminan. La sacan del cuerpo con relativa facilidad, realmente. Claro, muchas personas, aparte para determinar bien, se puede ordenar un urocultivo, ya, para determinar, pues, de cuáles, ¿no? Ese tipo de bacteria que ya se visualizó a través del microscopio. Hay que recordar que las bacterias son subvisibles. Entonces, no se ven a simple vista. Por lo tanto, tenemos que acudir a un sitio, ¿no? Cuando queramos ser demasiado precisos para identificar la especie de la bacteria, pues, hay que realizar un urocultivo. Ahí se puede ver qué cantidad de colonias se han formado. ¿Qué perfil de resistencia tiene? La sensibilidad de la bacteria. Todo eso quizás sea importante para muchas personas que utilizan diferentes plataformas de atención, ¿no? Pero sí hay algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo porque pidieron una muestra. Para poder analizarla, para poder observarla en el microscopio. Y a veces la persona se alarma mucho, pero resulta que no puso atención bien o no comprendió bien lo que le dijeron. Y, pues, contamina la muestra. O sea, no tuvo cuidados y ya va contaminada la muestra. Por lo tanto, pues, van a aparecer bacterias, ¿no? Entonces, pues, esta contaminación hay que platicar de eso. Es importante analizar cómo se debe tomar una muestra de orina. Porque si no se toma bien, muchas muestras van contaminadas. Ocurre en el momento de la recolección. Ya cuando vamos a separar la muestra. Pues la persona debe de realizarse antes de la toma de muestra una correcta higiene, ¿no? Porque si no, la recolección va a fallar. Ahora también, pues, tiene que desecharse la primera orina. ¿No? La primera que va saliendo. Esa, pues, no... No se recolecta. Tiene que dejar... Que fluya, que se vaya, ¿no? Pero... La siguiente es la que tenemos ya que apartar. ¿No? Y así funciona. De lo contrario, vamos a contaminar la muestra. Y es lo que no deseamos, ¿no? Contaminar las muestras. Bueno, pues, ¿qué hacer, no? Si ya se contaminó, pues, hay que hacer otra. Así funciona, más o menos. Entonces, pues, vamos a... Vamos a seguir platicando de esto. Bueno, está con nosotros el maestro Rubín. Adelante, te escuchamos. Bien, y continuando con este tipo de infecciones, se puede presentar también en el paciente una necesidad urgente de orinar. También se acompaña con un ardor al orinar. Es muy común que la persona presente dolor en la espalda baja cuando hay presencia de invasión de gérmenes en los riñones, en el tracto urinario, en la vejiga. Y bueno, la orina se presenta amarillenta, se presenta turbia, espumosa. En ocasiones la orina puede presentar un color rojo, incluso un color rosa o un color marrón. Hay que tener mucho cuidado, hay que poner especial atención en la orina para identificar si tiene un olor fuerte, un olor intenso. Y eso nos está indicando, el cuerpo nos está avisando que hay una infección en el tracto urinario, una infección en los riñones. La mujer a veces presenta dolor en la parte pélvica, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. La mujer es más propensa a tener este tipo de infecciones, ya que tiene un tracto urinario más pequeño. Adelante, maestro. Claro que sí, lo que estamos viendo, ¿no? De que cuando hay una situación en la cual pues hay infección urinaria, hay que atenderla bien, ¿no? Mayormente por eso nos infectamos. A veces es una higiene incorrecta. Estamos hablando de las muestras, ¿no? Porque muchas personas se alarman, ¿no? Porque pues ya les apareció ahí una serie de bacterias que pues no notaban que estaban ya presentes, pero pues a veces la muestra. Sí, quiero puntualizar bien porque así pues no funciona bien un tratamiento porque estamos atendiendo una situación equívoca. Entonces hay que hacerse higiene, ¿no? En la región geniturinaria bastante bien, ¿no? Higiene, bañarse. Y luego pues el primer chorro de orina pues no capturarlo, no recolectarlo. El que sigue. Y luego pues hay que tener las manos bien limpias y el recipiente donde se va a depositar la muestra pues tiene que estar perfectamente bien sanitizado. Que no tenga nada de contaminación. Pero bueno, vamos a nuestro estilo. Nuestro estilo es utilizar las plantas cuando se presentan algunas señales, ¿no? De inmediato ya arrancamos con nuestro tratamiento. Hay que ver las... Los signos, los avisos, o sea, las señales en la cual ya nos está diciendo el cuerpo pues que ya hay bacterias en la orina. Hay dolor, hay ardor al orinar, bueno, pues ya se sospecha, ¿no? Hay orina con sangre, bueno, pero cuando ya la bacteria está afectando el riñón bastante fuerte, ¿no? También pues se orina a pausas, a gotas, con dificultad. La persona tiene que levantarse varias veces en la noche. No duerme, no descansa por lo mismo, ¿no? Se la pasa levantándose constantemente. Bueno, pues entonces está la bacteria, ¿no? Ahora muchas veces, esto hay que considerarlo, ¿no? Tiene que ver bastante con el estrés y con la ansiedad. A veces nos sospechamos de eso y entonces no se atiende el estrés y la ansiedad. Bueno, pues se piensa, ¿no?, que la infección por bacterias tiene que ver con relaciones sexuales, con algunos implementos de aseo que se comparten. Bueno, en fin, o prendas muy ajustadas, muy apretadas, o de telas sintéticas. O bien que se fue a la alberca y la persona, pues, se contaminó, ¿verdad? Se infectó en este caso. Pero a veces no consideramos el estrés y la ansiedad. Y aquí quiero agregar como un factor más muy importante, ¿no? Las infecciones, bueno, prosperan, los gérmenes. Las bacterias de por sí están en nuestro cuerpo, pero mientras no aumenten su número, pues, están controladas por el sistema inmune, ¿no? Apenas quieren prosperar, quieren colonizar más territorio, más terreno, pues el sistema inmune lo que hace es desactivarlos, ¿no? Acabar con sus intenciones para que ahí se mantengan. Pero, claro, están acechando, están acantonadas, listas para cualquier descuido del sistema inmune y ya nos infectan. Entonces, la persona sufre estrés, sufre ansiedad. Son factores que pueden causar desequilibrios, ¿no? Entonces, cuando hay desequilibrios tales como un sistema inmune deprimido, abatido, pues eso favorece la proliferación de los microorganismos. O sea que, el estrés y la ansiedad interfieren directamente en el funcionamiento del sistema inmunológico. Van a disminuir su actividad. Y esto sí puede generar un aumento en la cantidad de bacterias, incluso en la orina. ¿Qué hacer? Bueno, pues, en el tratamiento habrá que agregar plantas que fortalezcan el sistema inmune. Porque, pues, tenemos estrés, tenemos ansiedad. También tenemos que hacer lo necesario para controlar, ¿no? Para equilibrar. A veces a la persona le falta descanso. No descansa lo suficiente. Bueno, es un motivo de tener estrés y ansiedad. A veces hay que practicar alguna actividad física. Lo que llaman hobby, ¿no? Algo que nos mantenga ocupados, pero que además sea divertido. No hay que dedicar una porción del día para relajarnos, para sentirnos más equilibrados, más tranquilos, más a gusto. A veces hay que practicar algunas disciplinas, como la meditación, como el yoga. Algo así, parecido. El baile, la natación. Bueno, porque si no estoy estresado, empiezo a disminuir mi protección, mi escudo, el sistema inmune. Y las bacterias prosperan. Entonces, muchas de las veces, el origen, la razón por las cuales uno tiene infecciones urinarias, imagínense, puede ser el estrés, puede ser la ansiedad también. Bueno, hay otras razones que también hay que anotar. Una higiene inadecuada. Bueno, hay que esmerarse, ¿no? Hay que procurar que, pues, la higiene se mantenga siempre, pues, a buen nivel, ¿no? Porque, pues, aparte de que nos vamos a defender contra las infecciones urinarias, pues, nos vamos a defender también contra otro tipo de infecciones, contra otros gérmenes. Entonces, pues, esta es la razón por la cual tenemos nosotros que equilibrarnos, estar tranquilos. Claro, hay infecciones porque, pues, de luego, se contagian, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que hoy en día la gente tiene más bien infecciones por sistema nervioso incorrecto. La persona está agitada y se entiende, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Mucha inseguridad, quizá. En algunas regiones. Eso sobra, ¿no? De qué va a pasar mañana. En fin, mucha gente te preocupa. Y es entendible que debamos tonificar los nervios cuando esto empieza a acontecer. Que no estamos nosotros en paz. No estamos con calma. Por diferentes razones. Ya explicamos algunas. Pero, sin embargo, en el tratamiento tenemos que aprovechar. Cuando estamos nosotros utilizando plantas antibacteriales. Pues, no quedarnos tan cortos. Porque si eliminamos la bacteria. Pero, igual. No hay higiene. Pues, uno se vuelve a contagiar. O, también. Uno está muy nervioso. Muy agitado. Entonces, estamos nosotros permitiendo que el sistema inmune. Pues, se achique. No proteja. No cubra bien. Entonces, también hay que agregar ese tipo de plantas, ¿no? Que van a fortalecer el sistema inmune. Plantas para tonificar, claro. También tenemos que utilizarlas. Y, luego, la gente, pues, tiene resistencia a los antibióticos, a las bacterias. Por utilizar antibióticos. Entonces, la resistencia, de pronto, se vuelve fuerte, ¿no? Sistema inmune débil. Y, luego, a consecuencia de que el tratamiento no se terminó, no se concluyó. Por mal aplicado. Entonces, la resistencia, pues, decimos, quedó atarantada. No. Se vuelve más fuerte. Aumentar. El fármaco no es la solución. Utilizar un recurso de alboraya es una solución excelente. Pero, no únicamente la antibacterial. No. Tenemos que agregar más ayudas, más refuerzos. Para que nuestra fórmula tenga más poder. Tenemos que tonificar bien. Nuestro organismo, ¿no? Tenemos que fortalecer bien los pulmones. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene ya bacterias en la orina? Pues, ya vimos, ¿no? Que orina frecuentemente. Tiene dolor en los riñones. Escalofríos. Fiebre. Ahora, dependiendo de la gravedad, de la enfermedad. Se acompaña de náuseas. De vómito. De dolor abdominal. Y luego, pues, taquicardia. Parece mentira, ¿no? Pero si estamos agitados y tenemos una infección, pues, también aparece la taquicardia. La deshidratación. Bueno, pues, vamos a utilizar plantas para eliminar llenas bacterias, pero también para atender sistema inmune y nervios. Que, ¿verdad? A veces, pues, hay temporadas en las que uno se está, pues, desbaratando por los nervios. Y en cualquier momento, ¿puede no colapsar? Mejor no. De una vez atendemos todo eso junto. Bien. Bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cuando hay presencia de algunos gérmenes en la orina. Pues, enteramos cuando hacemos un análisis de orina. Ya vimos que tenemos que tener precaución, no contaminar la muestra. Para que se vaya bien, ¿no? La muestra. Y, bueno, pues, con mucho cuidado. Ahora, nosotros nos enteramos en la medicina tradicional a través de los síntomas, ¿no? Ya mencionamos los síntomas para que usted detecte. Realmente, pues, no es tan complicado. Nos damos cuenta pronto de que los riñones, pues, están dando guerra, ¿no? Y, si están inflamados, hay ardor anulinar, hay molestia severa. Tenemos que levantarnos en la noche, imagínese. Ya no descansamos, ya no dormimos. Pues, hay que utilizar las plantas, pero no hay que atararse tanto. Hay que hacerlo de inmediato. Entonces, utilizamos algunos buenos recursos que tenemos en el volar. Puede ser el árbol de fuego, por ejemplo. Tiene las propiedades que yo necesito para poder iniciar un tratamiento que me dé resultado, que sea certero. ¿Eso cómo lo voy a saber? Pues, tan solo conociendo las acciones terapéuticas. O sea, cómo trabaja la planta. Qué bondades tiene. Y, bueno, ya que identifico a través de qué acción yo necesito, pues, me conecto con la planta, ¿no? Algunas personas desarrollan lo que llamamos sensibilidad, una afinidad que tienen con las plantas. Digamos que la persona empieza a referir que tiene, se identifica que, pues, es un problema de infección. Y entonces decimos, nos viene a la mente la planta. Si muchas personas ya conectan con la planta directamente, es una facultad que algunas personas desarrollan, de tanto contacto que tienen con las plantas, tanta familiaridad, pues, ya les viene a la mente, decimos, les viene a la imagen. Pero, más científicamente, pues, vamos comparando las acciones terapéuticas ya investigadas, ¿no? En la investigación contemporánea. Y de esta manera, pues, nos damos cuenta de que es muy coincidente, ¿no? Decimos coloquialmente entre nosotros la reinvestigación, ¿no? El redescubrimiento. Porque, pues, únicamente se confirma lo que las culturas ancestrales ya nos habían enseñado hace, pues, ya cientos de años. Bueno, el árbol de fuego, una planta extraordinaria que vamos a poder utilizar para atender las infecciones. Lo bueno es que no solamente de bacterias, ¿no? Nos quedaremos cortos. Porque a veces pueden coexistir otros gérmenes. A veces decimos, no, pues, es bacteria, pero no. También puede ser, pueden coexistir algunos hongos, ¿no? Puede ser una infección fúngica. Entonces, también puede ser una infección viral. A saber, ¿no? Lo que tenemos que utilizar es una planta antiséptica que igual elimina. Si es infección por hongos, si es por levaduras, o también si es por bacterias, por virus. Igual desactiva. O sea, tiene poder suficiente la planta. Es lo que buscamos en el árbol de fuego. Sí, que tengas actividad muy resaltada, antibacterial. Pero también, pues, la gente diabética, pues, tiene que utilizar esta planta, ¿no? Sabemos que la gente diabética, por el contenido de glucosa en su organismo, pues, es más afín, tristemente, ¿no? De tener infecciones por bacterias. Porque, pues, el azúcar a la bacteria le da más energía. Entonces, se dan las condiciones que la bacteria necesita. Pero, ¿qué tal? Y utilizamos una planta que al mismo tiempo que va a desactivar la infección, vamos a tener la ventaja de que es hipoglucemiante. ¿No? Pues, ya es una ventaja, pues, muy sobresaliente, ¿no? Pues, árbol de fuego también nos puede ayudar bastante en ese sentido. Vamos a escuchar otra vez al maestro Rubén. Tiene comentarios excelentes que nos amplía la información. Ahora sí te doy la bienvenida. Pues, adelante, te escuchamos. Agradezco la invitación, maestro. Y vamos a comenzar con el árbol de fuego. El árbol de fuego es un árbol grande, muy frondoso y con muchas ramas. Alcanza unos 12 metros de altura, de tronco delgadito y liso. Tiene largas hojas de color verde intenso. Produce grandes ramilletes de flores espectaculares de color rojo fuego. De ahí que le viene el nombre. Estas flores son muy preciosas, son de colores naranjas, rojos. De tal manera que cuando la persona ve el árbol, parece que se está quemando, que se está incendiando. De ahí ese nombre que tiene este maravilloso árbol, árbol del fuego. Es uno de los árboles más coloridos del mundo. El árbol de fuego es una planta medicinal que los médicos tradicionales han aprovechado desde tiempos ancestrales para tratar el dolor profundo de los huesos, de las articulaciones. Dolor que se extiende por todo el cuerpo y cuando llega a alcanzar la espalda, produce mucha incomodidad. Produce mucha dificultad para caminar. El árbol de fuego desaparece rápidamente los dolores de espalda, de espalda alta, de espalda baja. El árbol de fuego es un excelente recurso herbolario para atender la inflamación, el dolor, la molestia y la frialdad de las articulaciones. El árbol del fuego expulsa la frialdad del cuerpo, la frialdad de los huesos, problema que se produce por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo una corriente de aire, un baño frío, acostarse en el suelo, caminar con los pies descalzos o dormir con el cabello mojado. Todo esto produce frialdad en el cuerpo. El árbol del fuego es una maravillosa ayuda herbolaria para sacar la frialdad del pecho, la frialdad de los pulmones, frialdad que viene acompañada de hormigueo en la espalda. El paciente refiere sentir como alfileres en la espalda, como si le clavaran agujas en la espalda y todo esto acompañado de debilidad en el cuerpo. Además, el árbol del fuego atiende la inflamación en las vías respiratorias. Además, el paciente refiere que le falta el aire, el paciente presenta dificultad para respirar. Así lo manifiesta, dice, bueno es que se me va el resuello. Hay que aprovechar el árbol del fuego para fortalecer los pulmones y disminuir la acción negativa de los virus, bacterias y hongos que se llegan a anidar en el cuerpo, que se llegan a anidar en los riñones, que se llegan a anidar en los pulmones. Por otro lado, el árbol del fuego es maravilloso para expulsar las flemas. Cuando se encuentran muy pegadas, muy adheridas, muy espesas en el pecho, aquí el árbol del fuego facilita la expulsión de las flemas, pero de manera rápida. Además de que fortalece enormemente el sistema de defensas natural del cuerpo, el sistema inmunológico. Es una planta maravillosa, preciosa, que además nos da muchos nutrientes, nos da vitaminas, nos da minerales. Se puede aconsejar para la persona que se encuentra muy desnutrida, muy desmejorada. Aquí vamos a fortalecer a la persona a través del uso de este poderoso recurso de la arbolaria, que es el árbol del fuego. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí a su disposición, preparados para elaborar sus fórmulas, para que las utilice pronto. Fórmulas a base de plantas medicinales y también a base de suplementos alimenticios. Bien, recordamos que si usted requiere alguna fórmula, la elaboramos con gusto. Pero para enviársela, sí requerimos que nos proporcione un correo electrónico para que le llegue rápido, para que no nos retracemos un correo electrónico a donde quiera usted que se le envíe su fórmula para que, pues, empiece un tratamiento pronto. Ahora nuestra fórmula, generar nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible o incluso pueda reenviar a otra persona que no tenga fórmula, pues le reenvíe la fórmula. O bien puede adquirir sus productos en la tienda en línea, su fórmula la puede adquirir en la tienda en línea para que le llegue directamente a usted o a sus conocidos, que le llegue directamente, pues, a las puertas de su hogar en cualquier parte del país donde usted quiere enviar la fórmula, donde usted viva, pues le llega la fórmula sin costo adicional. No cuesta el flete, el envío no cuesta. Bien, puede usted comunicarse, si lo desea, a través de las plataformas de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel, o a través de Facebook con el ángel de tu salud en México. Entonces, pues la comunicación siempre está abierta para todos ustedes. Ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermite, Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación, del metro estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría herbolaria en Pachuca, Hidalgo. Allá en Pachuca, Hidalgo. El establecimiento está ubicado en calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Ahora, anotamos el número telefónico para comunicarnos, 771 719 97 90. 771 719 97 90. En la Ciudad de México, de reciente apertura, el 5 de febrero, en Centro Histórico, 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el número telefónico para informes 55 54 44 16 60. Bien, en el Zahualcóyotl, tienda autorizada en el Zahualcóyotl, Estado de México, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. Menciono de nuevo, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la glorieta del Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la lavandería Acuamática. Número telefónico, anotamos, 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Bien, en Zumpango, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, Zumpango, Estado de México. 59 16 11 51 06. Recuerda el teléfono, 59 16 11 51 06. Tiene en la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 10 16, letra A, Colonia Merced, Valbuena. Entre Juan Cuamás y Adolfo Gorriol, y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Teléfono 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Bien, vamos ahora a prepararnos para elaborar nuestra fórmula, fórmula del día. Bueno, cuando los riñones están infectados por alguna bacteria, o bien, se presentaron ya los síntomas, puede ser la bacteria, puede ser un hongo, una levadura, un virus, bueno, no importa. La fórmula va a abarcar todo, de una vez. Para tonificarlos también hace falta, ¿no? Hay que tonificar no solamente los nervios, porque ya ves que también es una causa, ¿no? De que el sistema inmune esté dejando prosperar las bacterias, sino que también tenemos que tonificar los riñones. Después de una infección quedan, pues, cansados, ¿no? Quedan sin fuerza. Su actividad, pues, está muy disminuida. No era que requerimos ese ímpetu que, pues, se apagó. Bueno, hay que despertar otra vez la función renal con tónicos para ellos. Bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces, para bacterias en la orina o bacteriuria, se llama. Pero puede ser por otra infección, también se atiende, ¿no? Se controla. Hay dolor al orinar. La orina, pues, a veces, pues, observamos que hay sangre o sentimos mucha inflamación en la vejiga. La persona está estresada, está ansiosa. Y, bueno, hay mucha urgencia para ir a orinar, incluso en la noche, varias veces. Hay una necesidad de orinar frecuentemente, entonces, con dolor en la fosa renal. Y hay fiebre mayor de 38 grados centígrados. Ahora puede, dependiendo de la gravedad, puede acompañarse de náuseas, vómitos, calofrío, dolor abdominal. A veces taquicardia, ¿no? Porque los signos de la respuesta inflamatoria sistémica, pues, reflejan mayor severidad del padecimiento. Entonces, la fórmula general, pues, ya se describió para qué es, ¿no? Sobre todo para infección, que puede ser renal y por cualquier germen, pero principalmente enfocado a las bacterias, ¿no? Que de pronto se aposentan ahí, ¿no? Logramos resolver. Utilizamos muchos tratamientos, muchos recursos que no han resultado. Vamos a ver uno bueno que sí resulte. Anotamos. Utilizamos pimienta de árbol, canelilla, mangle rojo, quelite de zorrillo, espina de burro, árbol de fuego. Nuevamente, pimienta de árbol, canelilla, mangle rojo, quelite de zorrillo, espina de burro, árbol de fuego. Mezclamos plantas todas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues, podemos tomarlo como agua de uso. Como agua de uso, pues, nos va a caer bastante bien. Ahora, pues, hagamos la formulación con las cápsulas, con los suplementos. Anotamos. Centaura, orégano de monte, probióticos con vitamina B6, yumel. Otra vez. Centaura, orégano de monte, probióticos con vitamina B6, yumel. De estas cápsulas, pues, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Ahora, pues, el suplemento adicional, ¿no? El suplemento que nos va a fortalecer el sistema inmune, que también va a eliminar gérmenes que, pues, estén infectando cualquier parte de nuestro cuerpo. En este caso, que estamos enfocando, infección en el tracto urinario, pues, vamos a utilizar elixir con propóleo. Elixir con propóleo. La clave es 18-27. Clave 18-27. Y se toma un vasito dosificador. En la mañana levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarnos, dos veces al día. Al levantarnos, y antes de acostarnos, tomamos un vasito dosificador, pues, diariamente. Y ya tenemos el tratamiento completo. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén. Hasta adelante, te escuchamos. Bien, estamos platicando acerca de las bacterias en los riñones. Y, bueno, qué mejor que utilizar esta maravilla de planta, que es el árbol del fuego. Hay que tener mucho cuidado cuando se presenta la frialdad en los riñones, ya que los riñones se pueden acatarrar. Se pueden acatarrar, y esto causa mucha debilidad en la persona. Causa mucho cansancio, mucha fatiga. La persona ya no consiente más nada. Recuerde utilizar el recurso herbolario del árbol del fuego, que además nos va a hacer de gran ayuda para aquella persona que tiene los pies muy hinchados, que tiene la llamada retención de líquidos. Le cuesta trabajo caminar, camina poco y se cansa mucho. Entonces, para permitir la expulsión de esos líquidos a través de la orina de manera correcta, hay que utilizar el árbol del fuego, que tonifica muy bien, fortalece muy bien el área renal. Muy especial para la persona que tiene mucha fermentación, mucho calor en los riñones. Ese calor que es producido por las bacterias, precisamente, que causa mucho fermento. Y ese fermento, pues al orinar la persona lo puede percibir como con un aroma muy molesto, muy incómodo, muy fétido. No hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar el árbol del fuego. Bueno, adelante maestro. Excelente recomendación. Claro, estamos utilizando el árbol del fuego, que ya fue descrito bastante bien. Un árbol majestuoso, hermoso, que en verdad parece, ¿no? Como dice el maestro Rubén, que está encendido por sus colores. En verdad bellísimos, ¿no? Bueno, sobre todo cuando amanece, se ve que está prendido el árbol, por su árbol del fuego, que viendo que nos lo aclaró y nos disipó la duda, ¿por qué llaman de esta manera a este árbol? Pues porque así se ve. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica. Vamos a atender el teléfono. Así es de que, pues, iniciamos. ¿Con quién hablo? Con Patricia. Adelante, Patricia, te escucho. Hace cinco meses me dio COVID y desde entonces traigo mucho dolor muscular, demasiada debilidad, cansancio, fatiga, taquicardia y últimamente siento como que la cara se me hincha. Como que la cara se te hincha, es este... ¿Percibes eso o se ve al espejo? Me veo al espejo. Bueno, ¿qué más? Eh, pues, nada más. Lo que más me molesta, pues, es la debilidad. Que no puedo hacer nada porque no tengo fuerza. Bueno, vamos a fortalecerte. ¿Qué edad tienes? Veintiséis años. Veintiséis. ¿Cuánto pesas? Sesenta. Sesenta. ¿Tu estatura? Uno sesenta y tres. Bueno, ¿qué más tienes? Eh, pues, eso. Gracias, nada más. Falta de energía, ¿no? Sí. Y hay que combatir las secuelas. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Eh, pues, el dolor muscular que... Dolor muscular, sí. La fatiga, la taquicardia. Bueno. Vamos a utilizar nuestros recursos para quitarte el estado de postración. Entonces, anotamos la fórmula. Vamos a ocupar un gordolobo. Betabel. Vamos a utilizar también... Mirra gomosa. Flor de camarón. También la agregamos. Magnolia silvestre. También. Vamos a utilizar otra planta más. Hierba suecas. Es una combinación. Bueno, entonces... Vamos a mencionar... Gordolobo mexicano. Betabel raíz. Mirra gomosa. Flor de camarón. Magnolia silvestre. Y hierba suecas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora vamos a utilizar... Suplementos. Entonces... Vamos con los suplementos... Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Eso viene junto. Eso es lo primero. Chicalote también. Polen de flores. También lo agregamos. Clorofila natural. Menciono otra vez. Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Luego, chicalote también. Polen de flores. Clorofila natural. Bueno, pues... Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Y bueno, pues seguimos atendiendo a las personas que están al teléfono. Vamos a continuar. Así que seguimos. ¿Con quién hablo? Habla María de la Paz. Sí. Quisiera que en primer lugar saludarlo y desearte un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Qué amable. En primer lugar, a ver si me hace el favor, de darme una receta, una fórmula para mi nieta. Tiene... Para su nieta, ¿qué edad tiene? 18 años. 18 años. Pesa 59 kilos y tiene una talla de unos 56. Así que le sucede. Mire, lo que pasa es que fue al doctor y le dijeron que tiene este ovario poliquístico. Sí. Porque haciendo cuentas en el año nada más de bajado 8 meses. Es decir, pues, es irregular completamente. Sí, menstruación irregular también. ¿Qué más? Y está mucho, mucho, muy nerviosa al grado de que está sentada o acostada y está muy y mueve la pierna derecha. Muy nerviosa. Sí. Y aparte, tiene una gripa como crónica. Sí. Cuando destornuda hasta 5 o 6 veces, destornuda. Más que nada está súper nerviosísima. Y este, y por lo que le dijeron del ovario y aparte, pues, como no le baja, yo me imagino que por eso siente, que siente ese nerviosismo. Sí, por eso también. Sí, ¿verdad? Y pues, como no le ha bajado, ahorita ya van 26 días de este mes que tampoco le ha bajado. Bueno. Entonces, pues, de favor, se lo pido de corazón que me haga una fórmula, me la regale, pues. Encantado, hombre. Muy amable. Bueno, entonces vamos anotando la fórmula que tú requieres para tu nieta. Entonces utilizamos techichimeca. Utilizamos espinocilla. Manzanilla polen también. Y también, alzafrán. Sí, alzafrán es correcto. Enel 2. Alba jaque. Si hace falta aquí. Bueno, pues ya tenemos la fórmula completa. Entonces, la mencionamos. Primero este chichimeca. A continuación, espinocilla. Manzanilla polen. Azafrán. Enel 2. Alba jaque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno. Vamos a utilizar ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos angélica. Hongo linci. Valeriana amarilla también. Pitanga con crisantelo. Menciono otra vez. Angélica mexicana. Hongo linci. Valeriana amarilla. Pitanga con crisantelo. Bueno, de esas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Doctor, habla la señora Marisela. Bien, Marisela. Adelante, te escucho. Mire, sabe que mi familia ya se hizo. Nos juntamos y tenemos allá ya seguros. Tienen COVID. Entonces, nosotros nos hacemos la prueba hoy, pero sí nos sentimos mal. Quiero a ver si me hace el favor de darme una fórmula familiar para dárselos a todos. Hemos tenido dolor de cabeza, dolor de hueso. Yo ando un poquito afónica con tos y el dolor de cabeza muy fuerte. Una hermana ya tuvo temperatura y ella ya se hizo la prueba. Pero es seguro, doctor, que tenemos porque es un resfrío muy raro. Y este catarro y la garganta, dolor de garganta. También una niña de ocho años, mi niña también, ella siente nomás dolor, como que le duele mucho su huesito. Sí, no te preocupes, te hago la fórmula. Encantado. Bueno, vamos a hacerla de una vez. Vamos a utilizar para esta fórmula hojas de NIM. O sea, NIM en hojas. Té, PAME. Vamos a utilizar bálsamo del Perú. Vamos a utilizar bretónica. Capitaneja, Capitaneja, Anaranjada, Damiana de Guerrero. Buena fórmula. Entonces utilizamos NIM. Se escribe NIM con doble. Hojas. Té, PAME. Bálsamo del Perú. Bretónica. Capitaneja, Anaranjada. Damiana de Guerrero. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues se va a tomar como agua de uso. Ahora, suplementos. Utilizamos Espino Álvar. Sería la primera. Utilizamos también Propolio. Goma de traga Canto. Betacaroteno con vitamina A. O sea, Espino Álvar. Propolio. Goma de traga Canto. Betacaroteno con vitamina A. Bueno, en este caso necesitamos un elixir. Las cápsulas se toman antes de cada alimento. Entonces ahora vamos a utilizar un elixir para fortalecer debidamente. De manera muy apropiada. Vamos a utilizar la artemisilina en elixir. Artemisilina que es la clave 1822. Muy propio para esto. Vasito dosificador en la mañana antes de acostarnos de este elixir de artemisilina. Y ya queda completa la fórmula. Me dio gusto atenderte. Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias al maestro Rubén. Maestro, muchas gracias. Gracias, profesor. Una frase de Charles de Gaulle. El carácter es la virtud de los tiempos difíciles. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.